Pero mañana se normaliza, si se normaliza mañana, mañana se va a normalizar como es, lo que si yo les pido y les dije a todos los muchachos, voy a hablar con todos los dormitorios que es lo que me están pidiendo, entonces voy a cumplir, ya hablé con unos, ya sé que es lo que les duele y ahorita me voy con todos los demás dormitorios, si mañana me invitan a almorzar aquí, yo voy a estar mañana aquí, las espero. A ver, a ver, hacemos una cosa, hacemos una cosa, va a ser muy rápido, las personas que traigan el alimento, lo formados, lo formamos, dejamos el alimento y nos retiramos. Ustedes personalmente entregan su alimento, ¿sale? que los encierran no ven la posibilidad de que nos acerráramos a las 5 no, va a ser así muy rápido porque yo tengo que trabajar mañana se normalizan por eso le decimos a una muchacha entonces, nos formamos, por favor aquí, aquí, aquí empieza no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no hoy fue un descalabrado no tengo el nombre la gente dice que está aquí con todo el penal hay una persona que se sintió a disgusto por algo y adició lo descalabraron pero está la tranquilidad, la gente lo vio todos salieron tranquilos les pedimos a las visitas que se salieran precisamente cuidando la seguridad de la gente se tranquilizó todo tenemos a todo el personal tranquilo estamos platicando con todos los dormitorios y bueno, lo que nos piden es que nada más que nos den nuestra visita y adelante creo que lo vamos a hacer ustedes lo están viendo con orden no hay voces de agresión no hay absolutamente nada por parte de los familiares ¿cuántos detenidos hay o cuántos presentados declarando a los hechos del jueves? esto fue de lo de ayer fueron 10 personas al parecer no sé, al Ministerio Público le dimos todas las facilidades como es nuestra obligación para que ellos puedan hacer su trabajo y deslinden las responsabilidades que tienen que detenir armas, ¿se siguen encontrando armas blancas? no, armas, son armas hechizas no son armas blancas así como tal no hay machetes como los que compramos en alguna tienda no los hay armas hechizas había pedimos el apoyo de la sociedad pública que siempre hemos tenido por parte del sector Damián Canal el señor gobernador nos ha dado todo el apoyo y bueno, es un penal grande en donde encontramos mucho tipo de personas tienen talleres y de los nuevos talleres pues de alguna manera hacen su solidaridad el señor habla mucho de que hay amenazas a los familiares por tener presencia en la prensa no, para nada que yo sepa en lo personal no tengo conocimiento nadie se me ha acercado incluso el día de ayer se me acercó la esposa de una de las personas fallecidas este pues nos dijo que lamentaba mucho nosotros lo lamentamos más nosotros somos responsables de la seguridad pero no fue un motín no fue una riña no es otra cosa más que algún grupo que quería tener el control no tenemos autogobiernos en ningún centro penitenciario del estado de Hidalgo este y las personas que estaban incitando a que se tomara autogobierno a que se formara un autogobierno bueno, esas personas como vieron que no encontraron eco en alguno de ellos fue que lo usted garantiza la seguridad de las autoridades de esas personas yo garantizo mi trabajo cumplirlo al 100% mi lealtad con el gobernador ya ha habido fugas intentos de fugas eso garantiza un buen trabajo señor estamos haciendo un gran trabajo intentos de fugas riñas puertos estamos haciendo un gran trabajo a todo el estado no me refiero a resaltar el trabajo estamos haciendo un gran esfuerzo por seguir manteniendo la tranquilidad en todo el estado usted garantiza la seguridad de los reos yo garantizo que el trabajo que estamos haciendo va a seguir cumpliéndose tomando en cuenta la normatividad señor el secretario hablaba de reforzar la vigilancia al interior del penal ¿cuáles serán estas medidas? este sí hoy acabo de hablar hace un ratito con él y yo le pedí que si me podía seguir apoyando como lo ha estado haciendo y si me lo está me lo está haciendo mañana habrá actividades normales mañana son actividades normales mañana pueden pasar oiga disculpen los que no traen comida dale salud 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 salud